Bienvenidos a nuestro canal Escuela Online de Salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante y crucial para nuestra salud mental y física, la serotonina. ¿Qué es la serotonina y para qué sirve? Vamos a descubrirlo juntos. ¡Comencemos! La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia química que permite la comunicación entre las células nerviosas. También es conocida como 5-hidroxitriptamina. Se produce principalmente en el tracto gastrointestinal, aunque también se encuentra en el sistema nervioso central y en las plaquetas de la sangre. La serotonina influye en una gran variedad de funciones corporales y mentales. Ayuda a mantener un estado de ánimo positivo y equilibrado. Influye en la memoria y el aprendizaje. La serotonina se convierte en melatonina, una hormona que, como ya vimos en el anterior audiovisual, es clave para el ciclo del sueño. Regula el hambre y la saciedad. Contribuye al correcto funcionamiento del sistema gastrointestinal. Y también participa en la coagulación de la sangre, ayudando a las plaquetas a formar coágulos cuando hay una lesión. La serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido llamado triptófano. Este aminoácido lo podemos obtener de alimentos como el pollo, el pavó, el pescado, los huevos, los productos lácteos, las nueces y las semillas. La conversión de triptófano en serotonina requiere la participación de otras vitaminas y minerales, como la vitamina B6, el ácido fólico y el magnesio. La serotonina está estrechamente relacionada con la salud mental. Bajos niveles de serotonina se han asociado con trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. Muchos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, funcionan aumentando los niveles de serotonina. En el cerebro. Existen varias formas de aumentar los niveles de serotonina de manera natural. En primer lugar, consumir alimentos ricos en triptófano, que como hemos mencionado antes son el pollo, el pavó, el pescado, los huevos, los productos lácteos, las nueces y las semillas. En segundo lugar, el ejercicio regular puede aumentar la producción de serotonina. El ejercicio aeróbico es especialmente efectivo para aumentar los niveles de serotonina. Este tipo de ejercicio incluye actividades como correr, nadar, andar en bicicleta, bailar y caminar a paso ligero. Durante el ejercicio, los músculos utilizan aminoácidos como la valina, leucina e isoleucina. Esto reduce la competencia de estos aminoácidos con el triptófano para cruzar la barrera hematoencefálica. Con menos competencia, una mayor cantidad de triptófano está disponible para entrar al cerebro, donde se convierte en serotonina. En tercer lugar, la exposición a la luz natural ayuda a incrementar la serotonina. Cuando los rayos solares alcanzan los ojos, estimulan los fotoreceptores en la retina. Estos receptores son sensibles a la luz y envían señales al cerebro. Durante el día, la luz solar inhibe la producción de melatonina en la glándula pineal, una hormona que induce el sueño. La inhibición de la melatonina durante el día permite una mayor producción de serotonina. La luz brillante, especialmente la luz azul del espectro solar, es particularmente eficaz en este proceso. Y en cuarto lugar, la meditación y técnicas de relajación pueden mejorar el estado de ánimo y los niveles de serotonina. Estas técnicas reducen los niveles de cortisol, creando un ambiente más favorable para la producción de serotonina. La relajación disminuye la competencia de otros aminoácidos con el triptófano para cruzar la barrera hématoencefálica, similar a los efectos del ejercicio. Menos estrés significa que el triptófano puede convertirse más fácilmente en serotonina en el cerebro. En resumen, la serotonina es fundamental para nuestra salud y bienestar. Influye en el estado de ánimo, el sueño, el apetito y muchas otras funciones importantes del cuerpo. Asegurarse de tener niveles adecuados de serotonina puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Si tienen preguntas o quieren saber más sobre este tema, dejen sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Online de Salud. ¡Hasta pronto!